¡Batman! 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 Mentira, Corbinight Originalmente íbamos a hablar de Dularodon Pero... pasó esto Así que hoy nos toca estrategia de... ¡Corbinight! ¡Entra video! ¿Y si jugamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega ¡Ja! Hoy nos toca hablar de Corbinight, estrategia con Corbinight Como dije al principio, originalmente era Dularodon Pero... salió Shiny y es como que no puede ser, tenemos que jugar con Corbinight, es una señal del destino De igual forma, déjame acá abajo en los comentarios cuál Pokémon quieres tú que se hable y con mucho gusto lo vamos a hacer para los próximos videos Muy bien, Corbinight ¿Y por qué yo le digo Batman? Es que se ve así todo como si tuviese capa y se ve todo malote y ustedes saben que Batman es malo Batman es Batman Entonces nada, genial bien, yo uso a Corbinight de una forma un poco diferente me gusta que sea un Pokémon de apoyo y de ataque pero ya van a ver cómo lo uso yo pero antes de eso primero, yo lo uso con objetos restos, ¿por qué? porque eso va a hacer que poco a poco se vaya curando de los ataques bien como pueden ver su máxima estadística la que le puse yo fue en defensa tiene 339 en defensa física 189 en ataque físico que no es nada 120 en ataque especial nada y 233 en velocidad que es una velocidad decente por lo menos como pueden ver me enfoque nada más en su defensa y en su velocidad pero por qué no en el ataque ya van a ver por qué no en el ataque como ataques les puse picotaladro al acero estos dos ataques realmente los puse como por ponerlos no los vamos a usar nos vamos a enfocar en defensa férrea y plancha corporal una estrategia sublime y sus y cochina como pueden ver tampoco tengo el gigamax de él es un Corbinight normal solo Shining pero normal así que nada sin más vamos a ver los combates bien empezamos el combate vale destacar que pasé aproximadamente como dos horas buscando combate nada esperaba esperaba nada hasta que al fin pude iniciar uno fue un single y nada él empezó con un Gengar que a mi Corbinight mi estrategia principalmente es iniciar con defensa férrea empiezo con defensa férrea siento que su Gengar no me puede hacer mucho a menos de que cambie de Pokémon que es lo que posiblemente pase vamos a esperar mientras tanto le voy diciendo cuando termine este combate iría a un doble porque el Corbinight más que todo se enfoca en combates dobles siento que su potencial es más efectivo quien single que pasa oh señores esto pasa cuando usas a Batman en un combate y empezamos con el segundo round esta vez espero que la persona no se vaya y no se fue sacamos nuestro Pokémon en este caso yo saco a Batman y al Grinch él ya saca a Gyarados y a escadril con ropa de molde y lo ponen Gigamas en su primer turno esto es típico esto siempre pasa y es un problemón pero para nosotros no señores estamos preparados mi Grinch usa reflejo ese es el propósito de él en esta partida escadril usa Maxi Metal y eso le va a aumentar la defensa a él y a Gyarados y eso puede que sea un poquito problemático al final pero no nos preocupemos defensa férrea mi estrategia es usar defensa férrea 3 veces que nos botea nuestra defensa a más 2 por cada una es decir vamos a llegar hasta más 6 y después vamos a usar plancha corporal porque plancha corporal ataca directamente con los puntos de defensa que tiene el Pokémon si tomamos en cuenta que yo le puse pura defensa a mi a mi Batman se podrá imaginar un golpe de plancha corporal al máximo nada ya mataron al Grinch porque la parte fundamental de esta estrategia es que él o ella se enfoque en nuestro segundo Pokémon y no se enfoque en Batman sacó a Tyranitar no por nada en especial sino que cuando hay un Tyranitar en el campo todo el mundo quiere matar a Tyranitar así que bueno que lo maten usé cualquier ataque le va a usar Maxi Metal creo que me mata ah no miren sobrevivió y yo me vuelvo a poner defensa férrea y BOOM creo que vamos a más 2 o a más 6 no me acuerdo ya latigazo y me mató a Tyranitar no importa Lucario vamos con Lucario excelente compañero y lo vamos a lanzar de una vez en Gigamax a él se le acabó el Gigamax es muy importante medir los tiempos del Gigamax porque eso puede formar parte fundamental de lo que puede ser ganar o perder una partida en este caso su Pokémon estrella es Escadril evidentemente pero él piensa que ya ganó que todo está bien pero no vamos a lanzarle con Lucario un Megapuño eso debería quitarle muchísimo no le quito en la mitad que sea la vida pero fue bastante pero ya mi Corviknight va a atacar con plancha corporal uy casi me matan a Lucario y debería matarlo muy bien de un solo golpe recordemos que Garados tiene como a más 4 su su defensa y mi plancha corporal no es efectiva en él no debería quitarle tanto pero bueno si estuviésemos en circunstancias normales con un solo golpe muere sacó a Togekiss que Togekiss es uno de los Pokémons más rotos que hay en este BGC pero no importa Lucario es el counter perfecto un Maxi Metal para ahí y debería matarlo de un golpe y si no va a llegar uy casi me lo matan de nuevo a ver boom un solo golpe no hace falta entonces vamos con mi Batman que ataque con plancha corporal le quito un poco nada más saca a Snorlax excelente Pokémon pero para la estrategia que hoy vamos a presentar lo que estamos viendo es súper malo vamos a pegarle a Guiara 2 un ataque normal para quitarle lo más que se pueda casi me mata y le quitamos un poquito y eso está bien vamos con Batman que ataque con plancha corporal a ver Batman boom one hit eso es lo que se quiere en esta partida si se fijan el contrincante solamente se ha enfocado en Lucario en Tigranitar en el Grinch y Corvina está como si nada y aquí terminamos de matar velocidad extrema y un plancha corporal para cerrar y boom estrategia 100% efectiva y probada solo aquí en Joel Juega si llegaste a la parte final de este video gracias de verdad aprecio muchísimo tu apoyo escríbeme acá abajo en los comentarios qué Pokémon quieres que haga una estrategia y esta vez sí voy a hacer caso lo que pasa es que viene un Shiny e interrumpí pero esta vez sí voy a hacer caso escríbeme solamente qué Pokémon quieres sígueme en mi cuenta de Facebook en el grupo se llama Joel Juega que voy a empezar a hacer unas interacciones que van a estar muy geniales muy geniales y bueno chicos sin más nada que decir me despido hasta la próxima chau chau primera prueba toma uno jajaja bad bye no, corte jajaja